Y abrimos el segundo bloque de con el diario del lunes, por supuesto, programa temático, lo dijimos, vamos a seguir analizando esto que ocurrió el domingo. No fue sorpresa, dicen algunos otros, sí, en algunos lugares, en algunos lugares puntuales donde se dieron algunos resultados, pero, bueno, la verdad que queremos seguir entendiendo lo que pasó y también lo que viene, por eso los vamos a recibir. Ya están aquí Norman Berra, analista de Opinión Pública, y Sofía Chini, politóloga. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Largos días estos, digamos, de un largo año electoral que, bueno, hemos tenido. Sofía ha participado en varios de los operativos y elecciones que hemos tenido aquí, Norman también. A ver, unas primeras impresiones, Sofía, de esto que este resultado ya ha puesto y los primeros anuncios que se han escuchado ya esta mañana con algunas definiciones más por parte del presidente electo. Bueno, para empezar, si es sorpresa o no es sorpresa, creo que en realidad fue un año electoral, por lo menos a nivel nacional, que hemos tenido sorpresas a medias, por así decirlo. Los que hemos estado investigando, haciendo consultoría o midiendo opinión pública también, lógicamente hemos visto tendencias o no, que en el caso de las tres instancias electorales nos han dado mayor o menor posicionamiento a algunos u otros candidatos, y afinando estrategias electorales en cada tramo. Entonces eso, en primer lugar, más que nada. Después, bueno, lo de anoche, claramente, digamos, hubo sorpresa en lugares donde quizás no se esperaba, como la provincia de Buenos Aires, donde sin duda, digamos, masa no creció, como sí creció mi ley, en Córdoba quizás el resultado era un poco más esperado, si bien estuvo un poco más arriba quizás de ese famoso 70-30 que pronosticaron muchas consultoras, pero sin duda el voto cordobés fue un voto que ya meramente se olía, digamos, por los otros resultados en 2019 y en 2015. Y con el diario de lunes, digamos, toda una serie de anuncios de posibles ministros o posibles gabinete que también marcan o no, a ver cómo se abrirán los mercados mañana, cómo nos despertaremos, digamos, siguiendo con anuncios de gabinete, y también, por otro lado, viendo cómo se va a dar esta famosa transición con esto de que Maza pide o no pidió licencia, quién se encarga de hacer la transición, Bueno, hoy ya confirmó el ministro de Economía que sigue adelante y también se, bueno, dio por lo menos hoy por terminar esa posible reunión que podría llegar a haber para empezar esa transición entre Maza y Mire. Hay un juego con los compañeros. Se estaba conformando a cargo de Maza un gabinete económico de transición. Quería consultarles a Norma y Sofía, bueno, ¿qué análisis hacen del discurso del presidente electo? Que algunos esperaban definiciones más concretas, ¿no?, anoche. Bueno, apunto algo cortito sobre el tema de la sorpresa, coincido con la colega. Nosotros en Delfo habíamos hecho un cierre el sábado que nos daba una diferencia de 11,4 puntos. Nos llamó la atención porque habíamos visto el trabajo de colegas que Atlas e Intel tuvo una aproximación muy buena a la primera vuelta, fue la que mejor pronosticó la diferencia de casi 7 puntos que le sacó Maza Miley y daba una diferencia menor a 4, por eso nos resultó un poco llamativo el dato. 11,4, se pueden colgar la cucarra de decir, le pegamos, digamos. Sí, pero reconozco a los colegas porque estamos en vega y no publicamos. Yo siempre reconozco a los colegas que comparten los datos. Y el colega Matín Dota Francesco de Esplana que le dio 9,6, 10 días antes, una aproximación muy buena. En ese sentido fue una sorpresa, pero a medias como marcó muy bien Sofía. Conociido también con ella, hay una sorpresa grande en Provincia de Buenos Aires donde el oficialismo apostaba a sacar una inferencia cercana a los dos dígitos, a los 10 puntos, termina ganando por un punto y medio. El norte grande, donde esperaba una victoria por lo menos de 3 o 4 puntos, termina perdiendo por 3 puntos. Entonces, con resultados cantados, negativos, en Santa Fe, Mendoza, Córdoba y Cava, ya no había mucho más que hacer, por eso el temprano reconocimiento de la doctora Maza. Eso con respecto a los resultados. En cuanto al discurso, mi ley en general ha ratificado la línea que sostuvo desde la primaria, presidente con una agenda muy clara de convicciones. Todos conocemos el teorema de Baglini, siempre dudamos, bueno, qué es lo que va a hacer, si va a moderar o no. Yo digo que por ahí los factores de moderación tienen que ver con la constelación de factores de poder real que vos te encontrás y no dominás. No domine el Congreso, suponiendo en el mejor de los casos que el PRO se pliegue automáticamente a libertad de avanza, tendría un bloque de mejor de los casos de 81 diputados contra 109 de Unión por la Patria, que es la primera minoría. Y en el Senado, Unión por la Patria tiene 33 senadores contra 15 que tendría el PRO más la libertad de avanza. O sea que salvo que quiera gobernar a decretazo puro, a priori tiene un escenario adverso en el Congreso. Y los gobernadores, Norma, ¿no? Porque si bien vemos el mapa todo pintado de violeta, no tiene gobernadores propios. No lo tiene. O sea, todo lo que, me acuerdo en algún programa vos dijiste, tracciona él, su figura, no sus referentes en las provincias. ¿Eso qué va a implicar en este nuevo escenario con un modelo totalmente distinto al que tenemos? Sí, está muy buena la pregunta porque además hay que recordar que el núcleo duro de mi ley y el 30%. Él sacó el 30 en la paso y el 30 en la primera vuelta. ¿Es un montón? Sí, es un montón, pero es mucho menos que el 55, donde la colisión se crea por atracción o por repulsa. Claramente hubo un voto castigo al gobierno, del cual masa es parte, pero la constelación de los factores de poder objetivo, los gobernadores, los intendentes, refleja un diseño que es el de octubre, no el de noviembre. Por supuesto, la victoria con 55 puntos le da un viso de legitimidad que seguramente mi ley va a tener que usar a favor. Contra esa ventaja, estamos hablando de un economista bastante dogmático, con una visión casi moral de la economía y no una visión científica y técnica, y con la falta del entrenamiento que se llama en la jerga la rosca, la capacidad de rosquear. Ahí te quiero hacer una pregunta, Norman y Sofía, los dos. ¿Cómo busca aliados en mi ley? ¿Pero puede gobernar? ¿Va a tener que buscar aliados sí o sí a vida cuenta que se encuentra en una marcada minoría y está en una posición prácticamente indefensa por los números que hay en el Congreso? Y también con los gobernadores. Con los gobernadores es más fácil, porque billetera mata galán. Eso suele ocurrir en todos lados con los gobiernos provinciales. Pero ¿cómo debe ser ese marco de alianza? Yo me animo a decir que además, con los resultados y con lo que decía Norman, del 30% que es el núcleo duro de mi ley, tiene un 25, un 26% de votos prestados. Entonces, ahí de anoche también surge más que lo que dijo mi ley, que sigue teniendo un discurso muy emocional, apelando a esta nueva Argentina, a la construcción de esta esperanza. Sí, con pocas definiciones concretas. Totalmente. Sale un Mauricio Macri, un estadista, diciendo hay que esperar, hay que tener paciencia, hay que apoyarlo, hablando de que va a ser muy duro lo que le enfrenta, por lo menos estos tres primeros meses de gobierno, donde seguramente no vamos a escuchar o ver resultados muy concretos con la herencia, con la pesa de herencia, que de nuevo seguramente va a ser algo que se va a volver a retomar de 2015 en los primeros meses de Macri, que a Macri le duró cuatro años, digamos, ese mensaje político. ¿Y cómo ven la figura de Macri? Creo que va a ser una figura, digamos, como el famoso asesor externo, consultor, digamos, guía espiritual, por así decirlo, de mi ley, porque ha funcionado como una serie de estadistas por detrás, brindando esa experiencia. ¿Sin integrar el gobierno lo ven? Habrá que ver cómo se cierran, porque una de las cuestiones, y tratando de resolver un poco algunas preguntas, es esa conformación de ese gabinete, o ese equilibrio posible de fuerzas que puedan darse, o esas negociaciones tienen que ver también con una discusión política partidaria, digamos que deben darse espacios de juntos por el cambio, donde obviamente Mauricio Macri con Patricia Bullrich, a nivel pro nacional, tienen una discusión para dar dentro de juntos por el cambio, radicales como lo que es Morales, digamos, y Lustó, y Larreta, digamos, asumiendo a ver qué pasó en este esquema de armado, donde también vemos cómo va a salpicar en el interior de las provincias. Acá puntualmente en Córdoba también se está dando una discusión con respecto a la legislatura, y fuga de muchos legisladores del pro, digamos, hacia la gestión provincial. Entonces, bueno, yo creo que va a implicar una reconfiguración política partidaria, en la cual se va a tener que dar esta discusión, y ahí se darán los posibles apoyos o no, un randazo que lo tienen con una muy buena relación, también que hace no mucho fue candidato a vicepresidente de Schiaretti. Entonces, bueno, digamos, se van a dar una serie de discusiones que yo creo que de acá a marzo... Y Schiaretti, vos lo nombraste Schiaretti, ¿está detrás de Macri en el entorno de los que dan garantías de previsibilidad al esquema de B-Lay? ¿Tienen muy buena relación? Bueno, Schiaretti ganó mucha visibilidad con la campaña, generó una buena imagen, fue un dato histórico, inédito, es la primera vez que un candidato que en la paso saca menos del 5%, después crece en la general, es un logro no menor, pero también es cierto que pasa a ser una figura sin un bloque específico de poder real, digamos, por el gobernador electo que asume el poder en diciembre de Yarjora. Entonces, la figura de Schiaretti ahora, en algún punto quizá la apuesta sea poder disputar la herencia de la reconversión del peronismo, ya con masa, lo digo entre paréntesis, fuera de combate, porque también es cierto que la elección que masa logra, 44 puntos en un gobierno que tiene 40% de pobre y una inflación alopante, no es una elección más. 11 millones de votos. Ahí aparece, también creo, mirando lo que es la reconfiguración del PJ, la figura de Yarjora, porque con masa afuera, no era lo mismo masa siendo presidente para las aspiraciones de Yarjora, ¿no? Y con un Kichilov rodeado también, ¿no? Claro, retomando un poco... Sin buena sintonía con la nación. Retomando la consulta de Eduardo, cómo se imagina en ese diálogo con la oposición, también hay que empezar a ver qué oposiciones tiene hoy, quiénes son los líderes de la oposición, porque no está claro eso tampoco. Bueno, un poco traté de marcarlo yo, claramente desde el punto de vista de la bancada legislativa, Unión por la Patria, y ahí se hizo fuerte el kirchnerismo, digamos, ahí en el diseño de las listas. Cereció incluso. Claro, porque con mucha habilidad hay, Cristina planificó para lo peor, digamos. Entonces se logró una cantidad, no voy a decir incondicionales, pero de cuadro bastante fiel, para no reeditar la experiencia del 2016, donde un montón de legisladores se refugieron después y fueron funcionales a los planes de Macri. Me parece que ahí hay un primer nivel de oposición y en el Senado, la Unión por la Patria está a seis bancadas del quórum propio, o sea, no es un detalle menor. El Senado tiene el poder de bloquear muchísimas iniciativas, por eso vuelvo al planteo. Salvo que vos quieras generar golpe de decretazo o ir a una fungemerización, estamos en un senado atrapado. El otro dato es que todos los legisladores, diputados y senadores de la libertad avanzan, son debutantes. Exactamente. Un dato no menor ahí, porque estamos hablando, y creo que este año nos hemos pasado mucho hablando de dirigentes, de lo que hacen los dirigentes y demás. Y también me gustaría saber qué pensaban los electorados, porque hablaban de un voto duro, 30%, pero con un milay que no tiene las cámaras y que a la vez tampoco tiene un cheque en blanco con respecto a la sociedad. Digo, he escuchado más de un votante del actual presidente electo, lo voto, pero no creo que vaya a ser eso. Y puntos suspensivos. Yo por ahí me permitió dar esa discusión con otros colegas también anoche, que hemos intercambiado, si realmente el miedo funciona, funciona como campaña en este último tramo, de lo que fue a octubre al balotage. Y por ahí yo creo que, retomando esto, que incluso en el patio Olmos, anoche se escuchaba que la gente decía no importa, no sabemos ni la mitad de las cosas que propuso Milay, o creemos que no van a pasar, digamos, mucho de lo que él dice, queremos un cambio. El discurso quizá más fuerte de la casta política, de los que estaban, que fue lo primero con el que él impactó y perforó a un electorado, siempre digo que un electorado que nació entre el 97, y los que votan ahora actualmente, pero aparte del 97 y 98, que han sido muchos chicos hoy que tienen menos de 30 años, que no han visto un país con otras oportunidades, o lo han visto en crisis, o en un estallido constante, digamos, a nivel socioeconómico, digamos, ha generado quizás una esperanza a una persona, este outsider de la política que viene a prometer cuestiones novedosas, para empezar, o disruptivas, o que no son de los mismos que antes. Entonces, el discurso anticasta quizás penetró muy fuerte ahí. Y después, la gente, por lo general, en este último contexto, cuando fue ya más mano a mano, digamos, con Sergio Massi, Javier Milay, digamos, bota la esperanza, no el miedo. Generalmente los líderes, buscamos líderes que nos saquen del pozo, que nos permitan ver la luz al final del túnel, que nos tiren la famosa mano. No buscamos, no, digamos, es muy raro, digamos, votar con un sentimiento de angustia o de miedo. En 2015 no funcionó. Digamos, y ahí surge la pregunta, hasta los sectores más populares lo votaron a Milay. Por eso te pregunto, es raro ver ese voto esperanzado en algunas medidas temerarias que parecen, digamos, del candidato. Sí, me parece interesante tu pregunta, y porque hay otro dato muy fuerte, ayer, que lo debatimos entre los círculos de colegas, yo venía diciendo que el voto en blanco va a ser bajo, porque si vos te tomás el trabajo de ir a votar en un fin de semana largo, un domingo, y si no te comes y ninguno de los dos te queda en tu casa. Y efectivamente lo que pasó, tuvimos el voto más blanco más bajo en la historia de la definición electoral argentina, menos del 2%. Y ahí hay otro llamado a atención, porque la UCR y la izquierda, digamos, dos fuerzas que no están en el mismo bloque ideológico, las dos se pronunciaron en blanco y claramente mostró la falta de predicamento porque sus electores decidieron otra cosa, sino bueno, y tenía un voto en blanco y dio 15 puntos, y no fue el caso. Tercer elemento que me parece que es un síntoma de la crisis de representación, ninguna elección anterior tuvo tantas organizaciones sociales pronunciándose en contra a un candidato. Clúdulo de fútbol, iglesia, asociación intermedia, comunidades de género, artista, científico, comunidades universitarias. Y sin embargo, claramente, los electorados que pertenecen a esos colectivos votaron en un sentido, digamos, si no, no hubiera sacado el 55%. O sea, que prendió, el mensaje de mi ley prendió en términos personales, ¿no? O sea, al electorado, más allá de las cúpulas o sombreros o capas que... Tal cual. Todos pertenecemos a un club de fútbol, hay una grieta ante la dirigencia de esas instituciones y las bases. Logró perforar ahí. Ahora, vos decís es la esperanza. Y José mencionaba recién un cheque en blanco. ¿Cuánto se va a soportar? Porque estamos en una situación muy crítica. Él habló de no gradualismo. O sea, uno imagina recetas fuertes. Posiblemente no todo el electorado estaba compenetrado de qué, cuáles son las reformas, sino va a un objetivo de un cambio que mejore. Ahora, esa mejoría ¿se va a poder ver en realidad digamos en un mediano plazo? La verdad que sería hacer futurología, digamos, ¿no? Pero... Pero digo, ¿cómo están las correlaciones de fuerza? ¿Cómo están parados? ¿Cuáles son las ideas de mi ley? Bueno, él también ha aceptado en todo este proceso que las cosas como por ejemplo la dolarización no lo puede implementar ni se van a ver por ejemplo resultados ya, por ejemplo. Él ya fue admitiendo algunas cuestiones digamos de qué va a ser gradual, qué no va a ser gradual y cómo se puede ir manejando o qué va a ser dentro de estos primeros seis meses o qué dentro de dos años. Él lo fue diciendo. Quizás algunas cuestiones sí pueden ser de shock en este momento como por ejemplo la reforma del Estado que eso apenas él asuma sin duda. Son resoluciones ministeriales digamos que se se componen de cómo es la orgánica digamos nacional y ahí habrá que ver digamos cómo cómo se se solapan todas esas decisiones también porque genera nueva masa de gente quizás sin trabajo cómo se la reincorpora digamos cómo reperfila la cuestión de producir empleo en vez de plan social o cómo los reconvierta estos potenciar por ejemplo trabajo que es el famoso plan social que tenemos hasta el día de hoy o por lo menos hasta diciembre va a estar vigente. Entonces va a haber cuestiones que sí obviamente van a ser digamos de más de más rápido impacto que pueden venir por la reforma del Estado y hay cosas que sin duda vamos a tener que esperar un tiempo más para verlo. Ahora la pregunta sería para reformular los argentinos vamos a esperar cuatro años el discurso de la lluvia de dólares de la decadencia de la decadencia acá o digamos cuánto tiempo le vamos a dar a esa esperanza de cambio sin duda tres meses que son los famosos 100 primeros días de gobierno no van a alcanzar ahora cuánto va a ser el límite un año seis meses dos años no reeditando la experiencia 2015-2019 de Macri con ese mensaje Sofía Norman les agradecemos mucho muchas gracias en redacción abierta con el diario del lunes nosotros nos vamos a una nueva pausa y a la vuelta obviamente seguimos hablando de esto ahora vamos a tocar la parte económica pausa make of this and we come to you and we come to you and we we come to you and we take all the way Gracias por ver el video.